Hola, buenas tardes. Hoy en vivo lo estamos aquí afuera con estas máquinas, porque el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto. Se trata de la música acusmática y para hablar de eso vamos a tener a Mauricio Bejarano, una persona que lleva más de 12 años trabajando en esta música. Mauricio, ¿qué es la música acusmática? Mira, el término acusmático, aunque parezca un poquito despistador, se refiere básicamente a una música en la cual se privilegia fundamentalmente el sonido sobre cualquier otro fenómeno.